¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta, 777, en un capítulo de Minecraft. Y en el día de hoy me encuentro en la modalidad de los juegos del hambre, que hacía muchísimo tiempo que no lo traía al canal. Y muchos me lo están viendo. Por ello, vamos a jugar una partida, veremos qué tal nos sale. ¿Qué? ¿Uno ya no puede tomar juguito de manzana ahí mientras ve a Vegetta? ...de unas dos horitas, más o menos, Willy, Frank y yo. Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy nos encontramos video reaccionando a un video que, pues bueno, subieron los compañeros de Garena Free Fire en Vietnam. Aquí en Latinoamérica no lo vi. Y me parecían recomendados. Son los bailes de Free Fire los que ya están y los que van a sacar próximamente. Los hicieron en la vida real y lo mejor es que en algunas partes salen vestidos con trajes de personajes que la verdad están 10 de 10. Así que nada gente, vamos a video reaccionar a ver qué tal les salen los bailes en la vida real. Y pues nada gente, espero que les guste mucho este video. Si es así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Comenten qué les parecen los videos. Y vamos a la video reacción. Nos ponemos los audífonos. Ok, de momento los tres emotes que han hecho son el de saludar, que pues es un emote súper básico. Me parece que el de que no te sale bro y el de que te voy a matar. La verdad, 10 de 10. Está muy bonito, creo que les llevo mucho trabajo. Y pues bueno, aquí están vestidas como... Como qué personaje está vestido dentro del juego así. Creo que podría ser Caroline, pero Caroline trae un vestido. Así que bueno, quizás solamente se vestieron así para bailar. Gente, están haciendo de los mejores emotes. Ya hicieron el Baby Shark. Hicieron el baile del troleo. Y también hicieron... Bueno, están haciendo así. Les digo que algunos emotes todavía no salen. Porque si no me equivoco, el que le hace así como electrocutado todavía no sale. Creo. Igual estoy tonto y ya salió, ¿verdad? Pero creo que aún no sale. ¡Ay, qué lindo! Le dio una rosita. Ay, no, ese es un emote. Como que los adaptaron bien y no los hicieron tan parecidos al juego. Pero como se vería realmente en la vida real. ¡Oh, vieron, vieron, vieron! Creo que no lo hicieron con... ¡Ah, sí! ¡No, sí! ¡Sí sale! ¡Ah, lo estoy tapando! ¡Soy subnormal! Vale, ahí se ve. Hicieron el sub-like, miren. Y recuerden dejar... Sub-like. ¡Oh, épico! ¡Oh, my goodness! Me está encantando, gente. La verdad es que lo están haciendo súper bien. Y al último se siente en una silla, evidentemente no tiene en el trono. Pero hubiese quedado súper épico si se hubiese sentado en un trono. Aunque no fuese uno como de Free Fire. Pero en una silla en plan como la mía, así súper épica. No sé. Esto estuvo... Me está encantando, gente. Lógicamente esto lo hicieron en Vietnam. Déjenme ver si es Garena Vietnam. Sí, miren, si es Garena Vietnam. Y la verdad que lindo, gente. Les quedó súper épico. Y aún falta lo mejor, creo yo. Ok, ya regresaron. Cambiaron de escena nuevamente. ¡Oh, my goodness! ¡Lobas épico, gente! ¡El chino! ¡No, qué lindo! Me parece que en las tres coreografías son las mismas bailarinas. Igual y me confundo. Porque, pues, bueno, creo que está en más decir lo que se parecen muchos. Y quizás sí sean, pero igual no son. Porque allá en Asia la gente se parece mucho. Y me cayó un año, ¿vale? A ver, 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 a ver. Aquí estamos viendo a muchos personajes. Ah, curiosamente, la que debería estar más linda, creo que... Creo que no cumplió su función. Creo que les quedó mal su traje. Quedó mejor los demás. A ver, quiero que en los comentarios me digan cuál es cada uno de estos personajes. Y si la tiras, le voy a dar un corazoncito a tu comentario. Así que, a ver, te voy a dar 10 segundos para... No, 3 segundos para que comentes. No, son muy pocos. A ver, son 5 personajes. 5 segundos. Ok, espero que ya hayas comentado, crack. Si no, de todas maneras, tú comenta, aunque no te lo sepas. Y eso. A ver, si no me equivoco, este es Caroline. Esta es... Esta es Kelly. Bueno, este es el Dino con... Con esta... ¿Cómo se llamaba la otra? Bueno, con el otro personaje que, pues, no tiene personaje. Esta es, si no me equivoco, Paloma. Creo que sí. Y esta es... Ah, si me sabía su nombre, bro. Ok, es Olivia. Y el Dino es Eva vestido de Dino. Ok, creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que este baile no está dentro del juego, gente. A ver, veamos. Este. Ok, no sé si sea un spoiler de futuros bailes, pero yo tampoco he visto ese baile. Quizás sí sí están, yo no estoy muy enterado. Suelo ocupar pocos emotes, el baile del troleo, el sur-like. Y algunos otros, pero estos no los he visto. Aunque igual y sí están. Ok. A ver, esta sí es, este... Caroline, Kelly, Paloma, Misha. Era Misha. Y yo dije que era Eva. Bueno, te parecía más a Eva, creo. Y a Olivia. Ay, qué lendas. La verdad es que está 10 de 10. Creo que en todos los aspectos lo hicieron bastante, pero bastante bien. Y me gustó mucho. El título es Dance Cover. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Supongo que decir así como de cover de baile, pasos en Free Fire o pasos de Free Fire en la vida real. No lo sé. No hablo vietnamita. ¿Qué es? Pero miren, gente, en el canal de Garena Free Fire Vietnam, me estoy dando cuenta que hay como tipo videos así, miren. Este tipo de video también. Como que hacen videos cerca de Free Fire en la vida real. Así que si les gusta esta serie, podemos video reaccionar a más después. Si este video tiene mucho apoyo. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven mis videos. Si les ha gustado este video de reacción y quieren ver el video original, en la descripción les dejo el canal de Garena Free Fire Vietnam. En un link el cual los llevará directamente al video para que vayan a dejar su like porque se lo merece. Y pues nada, gente, yo soy Alex Go y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Chau.